1, 2, 3 Niñas y niños del preescolar Constantino Hernández Alvirde de la colonia Tabachines recibieron su kit del programa Zapopan Presente Un kit escolar que se integra de mochila, calzado, uniforme y útiles escolares La intención es que los papás de año con año no tengan que gastar en los útiles escolares y puedan destinar este gasto a otras cosas en el hogar o incluso a la recreación como familia El director de programas sociales de Zapopan, Miguel Ixtláhuac señaló que la mitad de los planteles de educación básica del municipio ya recibieron su kit de útiles, mochilas y uniforme gratuitos Ahorita llevamos alrededor del 50% pero vamos en la primera etapa El calendario escolar es diferente al calendario fiscal entonces lo que hacemos en esta primera etapa es que atendemos a los niños que ya están en las escuelas es decir, a los niños que ya vienen desde que inició el siglo escolar el año pasado y en nuestra segunda entrega que es en septiembre entregamos a los niños que son de primer ingreso Con imágenes de Israel Carvajal Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias